Escúchalo, míralo, coméntalo 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 Llegaré con los ojos aguados, después de preguntar a la luna, me dio la espalda y intentó curarte, hasta la luna sabe que me amaste, hasta la luna sabe que aún me amas, y vuela y vuela para otro rumbo, ve y sueña y sueña que el mundo es suyo. Ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo, tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Pero que soy yo de nuevo, el canta bueno, César Rodríguez, el artista de las redes. Es tan triste tenerte y decirte que me olvides, otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo dejarte, tiene miedo, pero no callarán mis palabras. Es tan triste tenerte y decirte que soñaré contigo siempre, que cierre mis ojos, entornaré por ti, me están dos tristes noche a noche, que lloraré sin ti cuando recuerdes que estoy solo. Y ya recorda que duermes en los brazos de otro hombre, me pregunto si aún recuerdas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos tiempos, aquel hombre que siempre te ha querido desde niño, que llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que el tren se aleja y él se va, lo mejor de tu vida, dime un motivo de tu despedida, porque te fuiste dejando mil penas. Un día recibí tu carta, quise leerla y era un ángel blanco, pues de tu vida nunca supe nada, como preguntas que si a algún te amo. Y vuela y vuela por otro rumbo, ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Y vuela y vuela por otro rumbo, ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. Y vuela y vuela por otro rumbo, ve y sueña y sueña que el mundo es tuyo. ¡Suscríbete al canal!